No, sí tengo recomendaciones porque ustedes van a tener que escuchar a la psicóloga que está con nosotros en este momento porque queremos saludar a la doctora María Agusta Vega. Vamos a hablar acerca de un tema que a muchas personas les llama la atención y son las peleas en la pareja por no poder ser padres, ya sea por cuestiones fisiológicas del hombre o de la mujer. Bueno, no se sabe por qué razón, pero existen muchas peleas. Así que saludamos a la doctora. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, hola Eli. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Qué gusto, doctora, que nos acompañe una vez más. Y bueno, en este tema tan importante, las peleas en la pareja por no poder ser padres. Esto puede afectar muchísimo una relación, ¿cierto? Sí, si bien es cierto, es un problema generalmente un tanto a veces individual, ¿no? Porque ya cuando se va al médico y se establece las razones por las cuales de pronto no se puede tener hijos, pues generalmente recae el peso sobre uno de los miembros de la pareja. Entonces es complicado porque obviamente a veces viene culpas, viene dificultades de pareja que de hecho ya las hay, pero se agrava, digamos, un poco más la situación. Doctora, este tema es muy preocupante para muchas relaciones porque normalmente cuando una pareja está ya mucho tiempo junto, todo el mundo está, pero ya cásense, pero ya cásense, ya formalicen. Y el rato que se casan, pero ya tengan hijos, pero ya tengan hijos. Entonces la sociedad afecta muchísimo en esta situación. Y no es que por ahí andamos diciendo como, no, no puedo tener hijos, no, él no puede tener hijos. Entonces esto puede afectar también emocionalmente a esa persona y provocar más peleas. Bueno, básicamente esto de que ya cásense o ya tengan hijos y si ya tienen el primero, dicen tengan el segundo y cosas así, básicamente esto es muy cuencano, muy nuestro, no sé si pase en las otras ciudades, digamos, en nuestro hermoso país. Sin embargo, pues como decíamos, esto sí genera muchos inconvenientes dentro de la pareja, sobre todo por las expectativas que pudo haber tenido cada persona, ¿no?, al entrar en una relación de pareja. Entonces, a veces, pues todo esto genera inconvenientes, problemas, incomprensión, falta de comunicación, a veces acusaciones, culpa. Entonces, por supuesto que todo eso genera inconvenientes con la pareja. Doctora, en toda su trayectoria, me imagino que también ha conocido algunas parejas que, bueno, pues ya pasaron por todo este proceso en el que tienen que aceptar que no pueden tener hijos, pero no, toda, a ver, ¿cuál es el porcentaje mayor? ¿Las parejas que se separan o las parejas que continúan juntas después de darse cuenta de esta situación? Bueno, realmente no creo que haya algún dato específico estadístico, no, realmente desconozco, en verdad. Lo que sí, ay, perdón. Lo que sí, lo que sí se sabe, ¿no?, es que básicamente las relaciones de pareja, de hecho, atraviesan un proceso y generalmente es un proceso de duelo. Sí, este proceso de duelo que tienen que atravesar las parejas conjuntamente tiene varias etapas. El primero de ellos es el shock, el shock de recibir la noticia, una noticia que no se esperaba, ¿no? Todo esto viene lleno de ansiedad, viene también, pues, de frustración, de depresión, de, ¿y ahora qué hago? Miedo, ¿será que en verdad, o sea, vamos a poder salir de esta? ¿Será que en verdad no va a haber opción? Dentro de esto también viene la negación. Entonces, se empieza mucho a buscar a más profesionales de la salud para que alguien nos quite ese diagnóstico o nos diga que eso no es real o que no está pasando, ¿sí?, que reviertan ese diagnóstico. Entonces, obviamente es un proceso. Luego de la negación ya, obviamente, dependiendo de las capacidades de resiliencia de cada persona, pues ya viene un periodo ya de aceptación, ¿no?, de aceptación de la situación, que es lo que sabemos que tenemos un problema, ¿ahora qué vamos a hacer? Básicamente, y la búsqueda probablemente de una solución o de una acción, digamos así, en relación al tema. Doctora, ¿existe alguna diferencia en cómo la manifiesta un hombre o una mujer esta situación cuando se enteran que no pueden tener hijos? Sí, indudablemente, pues, cada persona reacciona desde su punto de vista y según sus expectativas, ¿no? Generalmente, pues, no por decir que los hombres no sientan, pero generalmente, pues, pienso yo que para la mujer es un poquito más complejo y un poquito más duro. Sin embargo, igual, o sea, cada persona procesará esta situación de diferente forma. Entonces, a veces se espera que la persona, por ejemplo, las mujeres a veces esperan que el varón reaccione como la mujer está reaccionando y no podemos hacer eso, ni también el hombre espera a veces que la mujer reaccione como el hombre reacciona. Entonces, si hacemos eso, obviamente vamos a caer en más problemas de pareja, ¿no? Hay que definitivamente respetar el tiempo de reacción de cada uno. Entonces, doctora, refiriéndonos sobre este tema, ¿cuáles deberían ser las recomendaciones que deberían tomar las parejas que no pueden tener hijos? Por ejemplo, el momento en que se enteran, ¿qué es lo que ellos deberían hacer? ¿Acudir a terapia, comentar a los familiares, reservárselo? ¿Cómo deberían proceder? Bueno, siempre, como saben decir, pena compartir es menos pena. Sí, alegría compartir es doble alegría. Entonces, si bien es cierto, es un motivo obviamente penoso, pues, no que no se pueda tener hijos. Y si se puede contar con el apoyo de otras personas, es mucho mejor. Ahora sí hay que escoger bien esas otras personas que nos puedan brindar el apoyo. Pienso yo que la ayuda profesional es más importante, primero, por decir así, porque es una persona neutral que puede más bien darle una visión más equilibrada de lo que le está pasando, que si le dice al que también tenía la expectativa de ser abuelo o abuela o al que también tenía la expectativa de ser tío o tía. Entonces, de una u otra forma, sí es necesario, creo yo, tener una versión imparcial del asunto que me pueda ayudar con una mayor claridad sobre el tema. Y luego de eso, pues, paulatinamente se puede también ir comentando a los familiares y ya, pues, estableciendo ya una nueva vida, una nueva realidad en función ya de un diagnóstico, siempre y cuando, por supuesto, ya sea definitivo. Y evitar un poquito, oye un término simpático, evitar un poquito consultar al doctor Google. Ah, claro. Porque a veces, sí, a veces hacemos eso y estamos metiéndonos en el internet y viendo información que de pronto no está aplicada para nuestro caso o para nuestra situación. Doctora, es muy importante lo que nos está mencionando. Y bueno, sin embargo, ahora existe un montón, la ciencia y la tecnología ha avanzado muchísimo, entonces las alternativas para personas que no pueden ser padres existen. Entonces, hay que también estar atentos con esto y siempre basarnos de la mano de un profesional. Doctora, le cuento que en Guayaquil, Marce, nuestro compañero, tiene una consulta. Marce. Mario Augusto, ¿cómo estás? Buenos días. Mi consulta es la siguiente. Cuando las parejas, después de 5, 8, 10 años, han intentado de forma natural ser papás y no lo han podido, y entran en estos procesos de asistencia post-artificial, inseminaciones artificiales o in vitro, etcétera. Si a pesar de hacer 3, 4, 5 inseminaciones artificiales, 2, 3 in vitro y no sale embarazada la persona o no van a poder ser papás, esto aún afecta mucho más porque ya han agotado las probabilidades. En esos casos, ¿se necesita terapia definitivamente entre la pareja o los puede llevar a una separación? Yo pienso que en muchas ocasiones les puede llevar a una separación si es que el objetivo era básicamente casarse para tener hijos, no casarse para compartir la vida con una persona, sino para tener hijos específicamente. Ahora, siempre que se acude a esos procesos ya médicos, ¿no es cierto?, donde va a haber intervenciones. Yo he oído a algunas pacientes que hay dolor, que hay molestias, que hay cosas, digamos, a nivel físico, obviamente, cuando les hacen las inseminaciones y todo eso. Entonces, yo pienso que desde ahí ya tienen que buscar un acompañamiento terapéutico, psicológico para poder avanzar en todo este proceso, porque al final el ser humano no solamente es físico, sino es psicológico, también es mental y es espiritual. Entonces, todas esas áreas, digamos, de la vida de un ser humano, pienso yo que tienen que estar equilibradas también para asistir a este proceso y para que este proceso probablemente funcione y en el caso de que no funcione, pues ya se tiene que empezar ya el proceso ya de duelo, de hecho que sí. Doctora, justo está mencionando el tema psicológico. ¿Es probable que una persona o una pareja que esté intentando tener un hijo por el estrés, por la ansiedad? Bueno, pues no lo logren. ¿Esto puede afectar fisiológicamente el no poder procrear? Sí, bueno, causas para que una persona no pueda procrear, digamos así, hay variadas, ¿no? Mucho depende de la psicología de la persona. Justo escuchaba a alguien que decía que a veces las personas se cuidan demasiado para no tener hijos y el momento en que ya lo quieren tener, pues ya a veces se dificulta, ¿no? Entonces a veces no necesariamente es algo físico. Sí, el médico, el entendido en esto sabrá decir exactamente si es algo físico en realidad, por lo cual no está pudiendo tener. O realmente es una situación ya emocional que la persona no está pudiendo concebir. Generalmente esto en el caso de las mujeres, sí, y puede ser también una combinación de las dos. Perfecto. La parte física y también la parte emocional. Muchas gracias, doctora. Muy importante toda la información que nos acaba de comentar y por favor, antes de despedirnos, su contacto y su consultorio para las personas que quieran comunicarse. Claro que sí, muchas gracias. Mi número de celular es el número 0998-199766. Con mucho gusto, si me mandan un mensajito al WhatsApp, les puedo ayudar. Muchas gracias, doctora. Amigos televidentes, recuerden que la salud mental, emocional es muy importante y bueno, pues eso podría ser la razón por la cual nosotros podamos tener problemas o salir adelante en las diferentes situaciones que nos presenta la vida. Con esto nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya volvemos. Esta es tu casa, no te muevas.